Voy a cantarle a mi tierra Trabajo el ocaso del sol Que ofrendaré con cariño a través de esta canción Legando para mi pueblo más repertorio en su honor Tiene varios riquezas de incalculable valor Variada ganadería, flor y fauna de esplendor Tiene mujeres bonitas, sus auras brillan de amor Y una juventud que canta, criollita de corazón Tiene músicos brillantes, mi bariro es de canción Poetas y cantautones que no exaltan con honor Tiene grandes goleadores, deportistas con tesón Que han hecho brillar su nombre, su representación Ese nombre de leyenda te lo daría un luchador Un indígena de estirpe de inusitado valor Un ancestro del que canta, que quiso ser triunfador Que jamás pensó en rendirse por su pueblo y por su honor Santísima Trinidad, patrón en su tradición Tu pueblo te rinde culto, sus fiestas son en tu honor Aclárame la garganta para cantarte mejor Y pedir que en esta tierra reine la paz y el amor No quisiera despedirme sin hacer esta mención Y este pueblo tan alegre brinda siempre su atención Al que visita, al que viene, a este pueblo encantador Al trovador, al llanero, al coplero, al coleador Con esta canción renace la chispa de un cantador De un exponente del pueblo al que hacemos alusión Que orgullosamente expresa la poesía con su voz Bariro es mi Venezuela, cielo y tierra de Falco